¿Qué sonrisa tan bonita es la que tiene? Esa niña, ese cuerpo de sirena y su carita angelical La niña siete, la niña siete, me ha enloquecido muy de repente Siete mujeres, siete mujeres, así me dicen y así me quieren Siete mujeres, esa es mi chapa, pues las mujeres a mi me matan Y me tomo un trago doble por la niña siete La primera fue un encanto, la segunda ya no tanto Y la tercera fue un fracaso Con la cuarta y con la quinta tuve muchas alegrías Pero caí en otros brazos Ahora llegas tú a mi vida, de mi amor la preferida La niña siete, la niña siete, me ha enloquecido muy de repente Siete mujeres, siete mujeres, así me dicen y así me quieren Siete mujeres, esa es mi chapa, pues las mujeres a mi me matan Siete mujeres, siete mujeres, así me dicen y así me quieren Siete mujeres, esa es mi chapa, pues las mujeres a mi me matan Siete mujeres, siete mujeres, así me dicen y así me quieren Siete mujeres, esa es mi chapa, pues las mujeres a mi me matan A mi me matan